¿Qué es el CBI en Casa? Una autoridad que Dios nos delega asignaciones en la tierra y que Él espera que cada uno de nosotros pueda ejercer un dominio en cada lugar, quiere decir gobierno y como hombres nosotros sabemos algo que tenemos unos privilegios de parte de Dios para poder arrebatar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida. Así que hoy quiero hablarles acerca de algunas claves para reclamar esas herencias que están en la palabra. La Biblia está llena de promesas para nosotros como líderes, para nosotros como hombres, que tienen que ver con el bienestar integral nuestro de nuestras familias, que tienen que ver con el respaldo de Dios en todo lo que tú y yo emprendemos. Así que este es un momento bien especial. Te invito para que tú pases este chat a todos tus conocidos y diles ya estamos en Hombres CBI. Creo que Dios está retándonos, desafiándonos a nosotros como hombres a despertar, a asumir, a tomar ese liderazgo, esos roles que definitivamente hacen parte del desarrollo, del crecimiento, para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito en este mundo. Así que una de las primeras claves que quiero hablarte para que tú puedas reclamar un lugar en la vida, una asignación, un territorio, una herencia, quiero decirte algo. La primera clave para sacarle provecho a cualquier situación, adversidad, crisis, quiere decir, tiene que ser y está relacionado, asociada con activar tus sentidos espirituales y naturales. Recuerda algo, Dios te creó, te dio la capacidad, te equipó de una serie de dones, de talentos, de habilidades, de cualidades, para que tú puedas explotar todo lo que tú quieras en este mundo. Mira, es muy importante entender que Dios le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué acerca de estas verdades. Dios les dijo, yo estaré contigo, así como estuve con tus padres, así como estuve con tus hijos, yo también cumpliré las promesas, el pacto, la alianza que yo he hecho con todos ustedes. Y simplemente hablaba de que Dios haría que la tierra fuera fértil, que lo que el hombre tocara sería de él, que lo que el hombre emprendiera iba a poder ver productividad y frutos. Así que la Biblia está llena de estas verdades, pero siempre nos preguntamos cómo nosotros podemos lograr, por decirlo así, llegar a esos niveles de bendición, esos niveles de sobreabundancia que está prometida en la palabra. Así que hoy quiero decirte algo, y intitulé esta enseñanza de la siguiente manera, Dios necesita que tú te muevas. Yo no sé, pero esta palabra es para algún hombre, para algún líder, un padre de familia que nos está escuchando en este momento. Dios necesita que tú te muevas. Si Dios te ha dado una promesa, si tú has recibido una palabra, si tú has descubierto dones, talentos, hoy quiero decirte algo, Dios quiere que tú te muevas. La palabra dice en Santiago que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mira lo que dice la misma palabra del Señor, dice que a la fe tú tienes que colocarle movimiento, a la fe tú tienes que colocarle acción. Así que, mira, sabemos algo que en el 2008 se vio una recesión económica y, bueno, los gobiernos tuvieron que hacer cambios, tuvieron que reestructurar muchas cosas desde el punto de vista económico en sus países. Y quiero decirte algo, y pudieron salir adelante, ¿no? Hoy estamos hablando igual de que estamos a nada de una nueva recepción económica en el mundo. Hay muchas expectativas. Hoy los empresarios, los empleadores están mirando cómo igual reconfigurar en este mismo tiempo también los costos fijos, administrativos, operativos. Algunos toman la decisión de aún reducir el personal. Ellos van a tratar de cualquier forma de poder salvaguardar sus activos. Eso está pasando hoy. Estamos escuchando las noticias. Y quiero decirte algo, Los empresarios buscarán métodos más eficientes para producir y ser estables en sus proyectos, aunque haya crisis, aunque haya una situación difícil, aunque haya recesión económica. Mira, aún esto también puede disminuir las ofrendas, las donaciones, hacia aportes, hacia lo social, a la iglesia como tal. La misma iglesia puede verse afectada por ello. Pero hay algo bien interesante en todo este tema y es que nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros no dependemos de estadísticas, pero sí hay una verdad y es que Dios necesita que nosotros creamos en Él aún en medio de la vicisitud para que nosotros podamos arrebatar eso que Dios tiene para nosotros, o al menos creer que Dios no nos va a desamparar a nosotros. Leía en la literatura de un libro acerca de un hombre que tuvo que hacer reestructuraciones financieras en su empresa. Y aún con el tema de los costos de la luz, que hoy están tan altos también en Barranquilla, este hombre en su empresa lo que hizo fue colocar luces intermitentes. Quiere decir que en el momento de que la persona salía, pues igualmente el lugar quedaba sin luz, pero en el momento de que la persona entraba, automáticamente se activaban los sensores y aparecía luz en los lugares. Y esto, este hombre lo asoció con algo. Lo mismo pasa cuando el hombre siempre está alineado con Dios. Si nosotros, independientemente de la situación, de lo difícil que sean las cosas, de los diagnósticos, estadísticas financieras, que hoy puedan estar amenazando realmente el bienestar de nuestros países, quiero decirte algo, si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, no tenemos nada que temer porque en cualquier momento Dios puede hacer un milagro. Ahora, es importante prepararnos, ser creativos para buscar cómo nosotros estar actualizados porque el mundo cambió y generar otros recursos. Así como este sistema que puso este hombre, su empresa para reducir costos en cuanto a la energía, igualmente nosotros, si hoy estamos viviendo por los cambios, porque sabemos que la inflación cada vez es más alta, la banca central como tal ha subido los intereses, hoy todo es más costoso. Estamos escuchando que se ha encarecido definitivamente la vida. Quiero decirte algo, tenemos que entender algo bien importante y es que sí tenemos que hacer cambios, tenemos que ajustarnos a lo nuevo, tenemos que empezar a minimizar los gastos de todo punto de vista operativo, administrativo y demás. Así que hoy quiero decirte de parte de Dios, estamos viviendo un tiempo donde tenemos que tomar medidas. Como líder, como cabeza de hogar, como padre, es importante que tú estés atento a todo lo que está pasando en el mundo, hablándolo financieramente y económicamente. Se cree que viene un nuevo orden mundial, se cree que igual habrán promesas, pero el hombre no todo lo que promete lo cumple y definitivamente necesitamos confiar más en Dios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ejercer una manera correcta también de nuestros derechos de poder gobernar, quiere decir, poder cumplir con nuestras responsabilidades y con nuestros roles. Pidámosle a Dios sabiduría. Este es un tiempo donde nosotros como líderes necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios. Mira, Dios igual irá suministrando todo lo que se necesita para que nosotros podamos ejercer la autoridad que Él nos ha delegado en cualquier esfera donde nosotros nos movamos. Esto es importante. Mira, Dios no va a forzar a ningún hombre para que el hombre pueda vivir de acuerdo a ese propósito, pueda ejercer esa autoridad, pueda realmente ejercer ese liderazgo que Dios le entregó. Dios no va a forzarnos a ninguno de nosotros, pero nosotros necesitamos como hombres marcar la diferencia en este tiempo. Yo he declarado, he dicho, que nosotros, esta generación, somos la generación del cambio. Dios cuenta contigo. Dios espera algo de ti. Dios te entregó algo. Dios te dotó de algo. Tú cuentas con el poder de Dios. Por tanto, tú tienes que asumir esa autoridad en este tiempo, ahí en ese lugar donde estás, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, con tu familia. Mira, cuando Dios le entregó al hombre, le delegó el manejo, sabe, de la tierra al género humano, puso a los hombres como administradores de su creación. Esto es clave e importante. Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos sacar de ella cuáles son esos códigos, cuáles son esas ecuaciones para nosotros vivir la vida. Recuerda algo. Dios es el proveedor de todas las cosas. Dios también le dio a hombre la facultad con el derecho de tomar decisiones. Hoy te quiero invitar a que tomes una decisión. Recuerda algo. He titulado esta enseñanza de esta manera. Dios necesita que tú te muevas. No podemos quedarnos en la pasividad. No podemos esperar que simplemente orar y esperar que Dios haga algo, sentarnos, cruzarnos de brazos y esperar que simplemente Dios cambie la historia nuestra, que Dios cambie el curso realmente de lo que hoy hemos alcanzado. No necesitamos tomar medidas. Necesitamos movernos. Necesitamos definitivamente tomar decisiones radicales en este tiempo. Y es importante que entendamos algo, que Dios nos entregó una autonomía total, pero, perdón, Dios no nos entregó una autonomía total, pero sí nos dio una autonomía relativa. Ahora tú me preguntarás, Pastor, ¿qué es eso de la autonomía relativa? Yo sé que sí, Dios es autónomo en todo lo que hace. Mira esto, la autonomía relativa significa que en la medida que la humanidad gobierne bajo la autoridad de Dios, pues va a estar respaldado por el poder de Dios y va a ser bendecido. Esto es bien importante. Tú tienes una autonomía relativa de parte de Dios para ejercer gobierno en el lugar donde tú estás. Recuerda el ejemplo que te puse del sistema que montó el hombre en su empresa para reducir costos y en el momento que él sale, la luz no está, o bueno, sí, las bombillas no se prenden, pero en el momento que él llega, las bombillas prenden. Él hizo o hablaba en el libro como una analogía que hacía Dios. Cuando nosotros entendemos nuestra autonomía relativa en cuanto a esa esfera, a ese liderazgo, a esa responsabilidad, y estamos alineados al propósito de Dios, pues tenemos que entender y comprender hoy, hoy en hombre se ve que Dios está con nosotros, que Dios te va a respaldar, que el poder de Dios obrará de manera sobrenatural y que tú irás a ver milagros a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de todo lo que tú emprendas. Qué impresionante, ¿no? Mira, así que esto es muy similar a caminar en un sistema de esa iluminación intermitente. De la misma manera, si el hombre gobierna independientemente de Dios, pues tal vez ese poder se va a suspender. Quiere decir, esa luz no va a activarse. Es importante estar alineados a la palabra de Dios, a los principios. La palabra dice que nosotros debemos escuchar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Lee Deuteronomio 28, del 1 en adelante, dice, yo estaré contigo en el lugar donde tú vayas, será prosperado. Yo me levantaré en contra de todos tus enemigos, tus graneros rebosarán. Dios quiere en este tiempo bendecirnos. Muchos hombres están esperando que Dios haga todo. Y quiero decirte algo, Dios no va a hacer nada de lo que tú tienes que hacer. Dios necesita que tú te muevas. Me llama la atención, por eso en Josué capítulo 1, 8, el Señor le dice a este gran líder que tiene que esforzarse y ser valiente para poner en práctica todo lo que aún el mismo Dios le recomendó a Moisés cuando quiso introducirlo a la tierra prometida y contar con él para poder llevar al pueblo también a conquistar esos lugares que tenía para con ellos. Hoy Dios te dice a ti, hombre, Dios necesita que tú te muevas. Dios necesita que tú te esfuerces. Dios necesita que tú seas valiente en estos tiempos para realmente materializar todo lo que Dios tiene para tu vida. Mira, terminando, quiero decirte algo. Él apunta a un blanco que se mueve. Qué increíble, pero Dios apunta a un blanco que se mueve. Dios le agrada al hombre que toma acción. Moisés tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Recuerda algo. Es increíble cómo Dios cumplió sus promesas. Recuerda algo de lo que pasó con Moisés también. Tuvo que enfrentar un faraón para liberar a un pueblo. Recuerda lo que pasó con Josué. Tuvo que tomar el relevo y creer en Dios. Obedecer su palabra. ¿Para qué? Para poder vencer obstáculos. El Jordán fue uno de ellos. Y la historia está llena de ellos. Dios, sabe, apunta a un blanco que se mueva. Y ese blanco eres tú. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué Dios te ha dicho en la palabra? ¿Cuáles son las promesas que tú has abrazado? Quiero decirte algo para que tú puedas ser efectivo en aquellos lugares de dominio donde Dios te colocó y te entregó autoridad. Simplemente necesita tomar acción. Simplemente necesitas moverte. Simplemente tienes que dar un paso más. Tienes que atreverte a llegar, avanzar a ese lugar donde Dios te ha dicho que ya está destinado para ti. Y que simplemente está esperando para que tú puedas ver ese respaldo de Dios para tu vida. Así que, Señor, te doy gracias por todos los líderes que hoy me escuchan. Por todos los hombres que están conectados una vez más en nuestro programa aquí en Hombre CBI. que están siendo empoderados, Señor, para que se despierten, Señor, para que tomen acción, para que se muevan, Señor, independientemente de las estadísticas, de las vicisitudes, de las circunstancias. Y puedan materializar a través de su fe todo eso que tú tienes para con ellos, Señor. Yo declaro tu respaldo. Yo declaro tu favor. Que ese emprendimiento, Señor, tú lo vas a recompensar de una manera bien especial en sus vidas. Materialmente, financieramente, Señor, con sus hijos, en su casa, con su hogar. Yo así lo creo en el nombre de Jesús. Amigos, si tú estás por primera vez conectado aquí en Hombre CBI, simplemente quiero que captures este código de pantalla y nos dejes toda tu información porque queremos llamarte, queremos conocerte. Igualmente, todos los que siempre también están aportando sus donaciones para que nosotros podamos seguir compartiendo estas verdades, estos principios que lo que hacen es edificarte a ti, fortalecerte en tu liderazgo. Puedes hacerlo también a través de este código de barras, este código que está apareciendo en pantalla y ahí tú simplemente encontrarás la manera, la forma de poder también aportar para la expansión del reino de Dios. Un abrazo, mis amigos, y recuerda, el próximo lunes a la misma hora en Hombre CBI. Bendiciones. 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 Bendiciones.